El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. El IBEX va siempre por detrás del resto, al trote cochinero. Es muy triste, dicen los analistas de Bolsamanía, y efectivamente lo es. Es habitual ver una sesión en la que el resto de índices suben alrededor de un 1%, por ejemplo, y ahí tenemos al IBEX arrastrándose con alzas que pueden ser del 0,2%, del 0,3%. Sin los bancos no hay paraíso, ironizan los expertos de Bolsamanía. Y es que si los bancos no tiran, y si tampoco tiran otros grandes valores, como por ejemplo Telefónica, hay poco que hacer. El DAX, el CAC, el Eurostox, todos ellos han marcado nuevos máximos anuales. Entonces, faltan Italia y España, pero es que Italia sube un 17% en el año y España solo un 8%. Así que aquí estamos viendo cómo el IBEX continúa lateral, cómo es incapaz de superar resistencias, y cómo, aunque tiren otros grandes valores, como Inditex, como las eléctricas, si los bancos no están fuertes, el IBEX no tiene nada que hacer. Y ojo, porque los bancos efectivamente están muy flojos, con el BCE presionando los tipos de interés y hundiendo la rentabilidad de las entidades financieras, es muy difícil que se animen. Lo dicho, pobre IBEX.